Música Hola mi gente linda y bienvenidos una vez más a este canal Mi nombre es Susana González para todos aquellos que no me conocen Y desde ya te invito a que te suscribas en la cajita roja que tienes ahí abajo Y me sigas en todas mis redes sociales El video que les traigo hoy es un video de glam Un video de maquillaje glamuroso, fashion, festivo Porque vamos a estar haciendo uso de la paleta de Too Faced Esa que abrimos en el último videito de maquillaje Para recrear este fantástico look que podemos utilizar para salir a bailar Para ir a una fiesta, para ir a un evento especial Me parece que es muy bonita la combinación del tono negro, morado, rosado Y ese verde dramático metalizado Así que si te gusta este look, espero que te quedes a ver este video Y ahora si, empecemos Lo primero que vamos a hacer es poner el primer en todo el párpado Y saben que este es el de Morphe que siempre lo utilizamos en todos los videos Continuamos y este paso es muy importante de hacer Porque recuerden que es lo que evita que se enojada cualquier gretica en la sombra Y vamos a utilizar una sombra de tono neutro de esta paletica de Sigma Para sellar el primer Utilizando la brocha M441 de Morphe Esta es una brocha que como siempre les he dicho Difumina muy bien, tiene muchísima precisión Y me gusta muchísimo de la manera en que aplica los colores Puedes buscar alguna que tengas a tu alcance O de las que te gusta usar a ti Que sean los pelitos bien precisos En este caso vamos a utilizarla para aplicar el primer tono de este look Que se llama Gigi Y es un tono que me pareció muy interesante Porque pasando los días utilizando la paleta Me he dado cuenta que es un rosado con muchos matices de negro en el Y me gusta muchísimo porque queda ahumado Para aplicar los otros dos tonos de este look Voy a estar utilizando esta brochita de Kylie Jenner Que me llegó con la paleta Royal Blue Igual me gusta muchísimo como aplica los colores Estos son dos tonos de morado Y uno se llama Bijan como villano Y el otro se llama Shady Beach En este paso no se nos puede olvidar Y creando con estos dos colores La V externa del ojo Ahora vamos a utilizar una brochita plana En este caso la que yo voy a usar Es la M167 de Morphe Y con un poquito de spray para maquillaje Vamos a darle un terminado metalizado a este color Que es como un verde botella Se llama Lost Boys Chicos perdidos Así que vamos a ver que tal quedan estos chicos en el párcado Ahora con esta brochita que es la ME18 Es una brochita bien pequeñita que me gusta mucho Porque es bien precisa Vamos a ir bordeando todo este tono que acabamos de aplicar Y también vamos a marcar la V externa Para que se vea ya como bien terminado este look Y ahora vamos a pasar a cosas más importantes Mentira Vamos a pasar a hacernos el rostro Y en este caso vamos a comenzar por la base Ya yo tengo puesto el primer Y vamos a hacer una mezclita con dos bases Una oscura y una clara Una es de Lancome y la otra es de Milk Así que comenzamos a hacer esta mezclita La vamos a mezclar con esta brochita Y no se asusten porque la voy a limpiar enseguida Y ya Yo creo que ya, que así está bien Que así está bien Esta parte del corrector como que no hay que explicarla tanto porque todos sabemos que debemos tapar las ojeras y siempre es más recomendable hacerlo en forma de triángulo alrededor de la nariz y debajo de todo lo que es el párpado inferior. También vamos a iluminar todo el camino de la nariz, vamos a crear como un triángulo inverso en el medio de la frente entre las dos cejas prácticamente. Y también con dos tonos, uno claro y uno oscuro. Voy a estar creando un contorno alrededor de mis labios. Esto me gusta hacerlo y considero que es muy importante porque a veces en la zona de alrededor de los labios tenemos manchas y cosas que se ve rarísimo si no lo difuminamos bien una vez que tenemos hecho el maquillaje. Y yo me cambié para Cover Fix porque las bolitas del polvito son mucho más pequeñas y como que me funciona mejor para las grietas que yo tengo ahí debajo en la parte de las ojeras. Así que se los recomiendo si tienen ese mismo problema como yo. Este es un polvo mucho más fino y vamos a crear un poquitico de baking acá para que eso se selle bien y todo quede bien bonito. Nos hacemos un poquito de contour para como hacernos una cirugía sin cirugía, afinarnos el rostro alrededor de la nariz y ya casi estamos terminando. Para esto vamos a utilizar una brocha diagonal porque es mucho más fácil para difuminar estos tonos del contour. Siempre me gusta utilizar también para el contorno unos polvitos que tengo que son de esos mismos colores para sellar esa crema que acabamos de poner y se me olvidaba, oh my god, se me olvidaba difuminarme la nariz. Casi salgo a la calle así que es loca, ¿verdad? Con la brocha G28 vamos a estar dibujando el párpado inferior y para eso vamos a utilizar los mismos dos tonos de morados que ya usamos en el párpado superior. Ahora con la M169 vamos a tomar el último tono para este look que se llama Pixie Dust y está en la paleta también y nos va a ayudar a iluminar nuestros lágrimas. Y ahora sí, nos sellamos nuestro maquillaje y estamos listas. Divinas, preciosas y muy muy listas. I love this makeup. Y bueno, ahora sí terminamos este video tutorial. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como yo lo disfruté al grabarlo para ustedes. Y nosotros nos vemos muy pronto por acá para otro video.